y ahora nos da fuerza, nos da poder para entonces ir por ese enemigo y decirle sabes que tú estás vencido ven a tirarlo, destruirlo y dejarlo al estrado de los pies del Señor Jesucristo hasta que todos sus enemigos queden bajo el estrado de sus pies sabes, nuestro Dios es sobrenatural, nadie puede vencer a nuestros enemigos, solamente un Dios sobrenatural cada vez que nosotros digamos sobrenatural, cada vez que nosotros cantemos sobrenatural vamos a extender nuestras dos manitas y le vamos a hacer así, no son polvos mágicos es el poder de Dios fluyendo de tus manos, otorgándote la victoria entonces cuando digamos sobrenatural vamos a extender nuestras dos manitas y vamos a declarar que tenemos un Dios sobrenatural es aquí, es ahora, mueve mi Dios, haz tu obra, mueve con tu poder sobrenatural necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural muévete las canciones, muévete los corazones, muévete con tu poder sobrenatural muévete en mi vida, muévete Dios cada día, muévete con tu poder sobrenatural 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 Es aquí, es ahora, mueve mi Dios, haz tu obra, mueve con tu poder sobrenatural Oh, necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural Muévete las canciones, muévete los corazones, muévete con tu poder sobrenatural Sobrenatural Muévete en mi vida, muévete Dios cada día, muévete con tu poder sobrenatural 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 Si Soeme li